Vamos a hacer una nueva entrega de Finance Group, por supuesto de la mano de Augusto, pariente. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, muy bien. Bueno, contento de estar nuevamente en el programa y como siempre, para una nueva entrega de Finance Group, en este caso, nuestro cliente Ramón Guerra está retirando este hermoso, la verdad que divino, Renault Logan 2016. Un usado en excelentes condiciones como solo Finance Group te lo puede brindar. Ramón, me imagino que contento, primer auto y sobre todo, ¿para dónde se va este auto? Me decías que vive acá cerquita. Sí, pasando el corte de Yerba Buena, primera confitería. ¿Primer auto? Sí, primer auto, pero estoy contento y contento con ustedes por darme esta oportunidad. Buenísimo. Está contento y me imagino como todas las personas que se llevan su auto, es una alegría llevarse misión cumplida, sueño cumplido. Sí, sí. Y bueno, le doy gracias a todo el grupo que trabaja en la concesionaria y además también a todas las chicas y bueno, a todos los muchachos que trabajan ahí, que son responsables en las entregas y en el trabajo que hacen todos los días. Que siempre estoy viendo por tele yo, que están pasando, entregando. Y yo de esto me entererecé por el LV12, que a veces prendo la radio de mañana. Y ahí me enteré de estos temas, de la posibilidad que había para sacar un vehículo. Y ahora le tocó a usted recibir el vehículo, así que más que contento. Así como veía que entregaban otro, digo, pero algún día puede ser yo. Y justamente ahora. Ahí está, ahí está. De la mano de Finos Group. Contale a la gente cómo hace para comunicarse como Ramón para llevarse su vehículo. Bueno, ya sabe, la gente que está del otro lado puede comunicarse al número que ya figura en pantalla o bien puede pasar por nuestras sucursales, ¿sí? Estamos en Catamarca 50, en San Miguel de Tucumán. También estamos en Las Eras 143, ¿sí? Entre Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo. Y además estamos en Peatonal Muñecas y Mendoza, en un importante supermercado de Banda Río Salí. Y además en el sur, en Concepción, en calle Padre Juan Gorena, 1610, casi casi esquina Rivadavia. Pueden llegarse todos los días, sacarse absolutamente todas las dudas y darse cuenta que en Finos Group van a tener la posibilidad de llegar a su auto cero kilómetro o usado en excelentes condiciones de todas las marcas. Muy bien. Así que ya saben, comuníquense. Pero vamos a hacer en este momento la entrega de la llave. Se va contento Ramón para acá, para el corte directamente, se lleva este Logan. Felicitaciones, gracias Augusto, gracias a todos. Y de acá le tengo una recomendación espectacular, que es heladería.